Y hay dos personas que son sospechosas. Las principales sospechosas son la nieta y la inquilina del anciano, quienes se contradijeron en su declaración. Contradicciones sobre todo en las personas que han venido a denunciar el hecho, es decir, la muerte y la desaparición, y personas y la contradicción con la inquilina que moraba en la habitación. Según la policía, no auxiliaron al anciano cuando se encontraba en el techo de su domicilio. Además, hay problemas por la titularidad de la vivienda. Que se veran que el inmueble era propiedad del adulto mayor, y que producto de esa propiedad se estaba produciendo algún tipo de litigio, lo cual permitiría, o habría motivado, que se acontezca el hecho de que le sea morrado. Los vecinos cuentan que encontraron al anciano sin vida, ensangrentado en el baño de la casa contigua. Había mancha de sangre en la taza, o ha caído directamente a la taza, pero había la mano que quería, en la taza, que quería levantarse. La investigación apunta a las dos mujeres. Se conoce que habría la intención de enviarlo a un asilo. No quiero a mí nada, por favor.